...el marcador y ahí se han parado, entonces no puedes permitir pararte jugando fuera de casa en el OAKA y en un quinto partido. 12 a 9, ¿entiendes lo que te digo? Es que no es el mismo... Es un cuarto anotador, o sea que tampoco nos podemos quejar porque podría ser... El Pañac will draw rhythm, create my adaptanza, es el jugador del jugador... El jugador que es lo que te da, para que el jugador pueda ser... Lo llevo en el Pañacal y llegató con los ankleadamente, voy. Vamos aquí con el D Budget. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!